...de profesionales. Recibimos a Francisco Javier de la Tierra, Sierra del Centro, Zaragoza. La que ronda y ronda hará, esta es la ronda que ronda, la que ronda y ronda hará, y la que cobra el barato, y la que lo cobrará, y la que lo cobrará, esta es la ronda que ronda. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.